Este espacio donde se asentaba un camino militar era aún una incógnita. El equipo de investigación desentraña las claves del edificio público que está saliendo a la luz. Podría ser lugar de reunión de un grupo comunitario y el centro de la dinámica vital de la ciudad. El edificio se organiza alrededor de una sala muy importante, con una decoración también muy desarrollada y alrededor de una trío. Y alrededor de todo ese edificio había tres estancias que podrían ser tiendas. Y era entender cómo la gente circulaba por velo, es decir, cuáles eran sus zonas de paso, cuáles eran las zonas comerciales, las zonas más públicas, las zonas más privadas, es decir, cómo se mueve una persona en una ciudad. Y eso era, por ejemplo, el fondo científico que había en el estudio de este sector. Porque estábamos justamente en un ángulo del foro, con un cardo, que es la calle que va perpendicular al mar, y luego un decumano, el decumano principal, que es el que va en paralelo con la línea de costa, y estábamos en una zona neurálgica de la ciudad. La Casa Velázquez y la Consejería de Cultura trabajan desde 2012 en este proyecto. Hoy veíamos volar un dron sobre esta parte del pasado de Baelo. Cuando termine la excavación en esta zona, será uno de los pocos lugares de la antigua Hispania con su centro totalmente aflorado, y por tanto, punto de referencia para el estudio de la época romana. En España es una ciudad donde se excavó casi toda la zona del foro, y donde se puede reconocer que allí todos los edificios que participaban en la vida colectiva de la comunidad. Y eso sí que, por eso, que Baelo Claudia sería un lugar importante para entender cómo funcionaba la vida política en la época antigua. El excelente estado de conservación está permitiendo el análisis de la evolución de la etapa más tardía hasta la época del abandono. Los secretos que ofrece este asentamiento del edificio público confirman la gran actividad, pese al declive del imperio en Baelo Claudia.